¿Qué tal Azulcremas? ¿Cómo están? Regresamos a la senda de la victoria ahora en cancha de lobos y ahí estuvimos Se viene el parón de la fecha FIFA y nos servirá para descansar un poco a los jugadores No se olviden de descargar la mejor aplicación del fútbol se llama OneFootball está disponible para Android y iOS está en todas las tiendas de aplicaciones es completamente gratuita ahí le pueden dar seguimiento a todos sus equipos favoritos principalmente a la América les dará el minuto a minuto de cada partido y les dará las últimas noticias que se generen alrededor del equipo no se olviden de descargar OneFootball es completamente gratuita nos tocó visitar la cancha de lobos una vez más en teoría no debería de ser así porque el equipo estaba descendido pero bueno ya conocemos las artimañas del fútbol mexicano y ahí estuvimos apoyando al equipo tarde de domingo, tarde de fútbol caluroso el equipo de lobos un equipo a modo un equipo factible para sacar la victoria no te ofrece mucha resistencia a ese equipo ni Manuela Puente ni Paco Palencia han encontrado la forma para ese equipo es difícil ya que es un equipo del ascenso afortunadamente Oribe Peralta encontró el gol de nueva cuenta eso es importante para así seguir marcando goles y que tome la confianza que necesita en los partidos que vienen y que son importantísimos al principio el equipo de lobos tuvo una oportunidad la única del partido y no la pudo aprovechar el encuentro un poco trabado como es de costumbre cuando el América juega de visitante se le encierran y juegan al contragolpe Luis Reyes salió al minuto 16 y entró Carlos Vargas inesperadamente salió al 63 un cambio atípico Mateo Zuribe poco a poco recupera la confianza y va generando un poco más de fútbol ya no se le carga todo el trabajo a Guido Rodríguez que lo hizo muy bien de nueva cuenta la defensa le falta ese punto final de afinación para trabajar al 100% inició Henry desgraciadamente tuvo muchas oportunidades que no pudo concluir y bueno hubo dos que iban a ser golazos entre Oribe Peralta y Henry Martin Marche prácticamente no se desgastó una o dos jugadas que tuvieron ahí y bueno se sacan tres puntos importantísimos en las aspiraciones del club ahora toca la fecha FIFA habrá descanso en la liga pero el equipo no descansa los jugadores tendrán unos días de relajación y después tienen que volver a jugar un partido amistoso en Los Ángeles frente a Chivas hay varios seleccionados para distintas selecciones sub 20, sub 21, Ecuador, Colombia pero a pesar de eso yo creo que es una gran oportunidad para probar otro tipo de planteamiento y otro tipo de juego después de la fecha FIFA viene Morelia no será fácil será un equipo complicado como siempre lo ha sido ya que vendrá a querer ganarnos acá ese partido sería la mitad del torneo así que de aquí en adelante se tiene que ganar todo lo que se pueda ya que es el cierre del torneo y es la parte más importante tiene uno que llegar embalado a la liguilla por otra parte en la copa quedamos en primer lugar general y de aquí en adelante solo depende de nosotros ya que cerraremos todos los partidos de local amigos gracias por ver este video no se olviden de suscribir darle like y compartirlo no se olviden de darle en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que subimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!